En el combate solo no estoy, tengo un camarada ya, luchamos los dos. Es un bravo compañero, la patria me lo brindó, y por ella lucharemos siempre, juntos mi fusil y yo. Y por ella lucharemos siempre, juntos mi fusil y yo. Cuando estoy de sentinela, no puedo sentir temor, porque atentos vigilamos siempre, juntos mi fusil y yo. Porque atentos vigilamos siempre, juntos mi fusil y yo. Andar frente al enemigo, lucharemos por oro. Como hermanos en la gloria siempre, juntos mi fusil y yo. Como hermanos en la gloria siempre, juntos mi fusil y yo. Y si caigo en el combate, defendiendo al pabellón, a su sombra dormiremos siempre, juntos mi fusil y yo. A su sombra dormiremos siempre, juntos mi fusil y yo. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.